Hola, hola, yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este nuevo video. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Por favor, recuerden que también tengo un canal de cocina, es cocina básica y no subo video todos los días. Pero se suben cositas con amor, corticos, chéveres, y lo puedes buscar en la caja de información de este video o te metes a YouTube y sencillamente le pones Clau Melocotón Cocina y ahí te va a salir mi canal. Suscríbete, ayúdame a llegar a los mil, a ver si de pronto algún día llegamos a los mil. Y YouTube nos tiene en cuenta en la vida. Ok, bueno, resulta que hice unas compras, como vieron en el título, en Amazon. No solamente en Amazon, también en Biguru. Una del de uno que es como un recomendado y muchas de ustedes podrán decir, Ay, pero eso ya lo sabíamos. Pues sí, no importa, pero es mi favorito en este momento. Y vamos a hablar de eso. Entonces, bueno, empecemos. Y quiero realmente empezar con lo que compré en el catálogo de Biguru. Si alguno de ustedes no sabe por qué menciono tanto Biguru, es porque yo soy una de las personas que está vendiendo catálogo de Biguru. No es el típico catálogo como se venden otras marcas en catálogo que te entrego el producto y tú me pagas dos meses después o un mes después y así, no. Tampoco es un catálogo físico, es un catálogo virtual y tú mismo o misma desde tu casa pagas a través de internet. Ya sea con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito o sencillamente le pones, si vives en Bogotá o algunos sitios de Cundinamarca que cubre la empresa, le pones que pagas contra entrega y pues te llega a tu casa y allá el señor te cobra en la mano y listo. Te entrega tu cajita. Bueno, entonces como sacan muy, muy buenas promociones, pues nada, he ido aprovechando mis amigas, mi familia y muchas personas alrededor. Sé que muchas de ustedes también han ido aprovechando esas promociones y quiero agradecerle a todas las personas que son de este canal o que me siguen en Instagram y han comprado allí porque ha sido de gran ayuda el hecho de que ustedes compren. Con eso específicamente pago todo el tema médico de mi perra que es costosísimo. Pero bueno, vamos a empezar por lo de Biguru. Y lo primero que me compré fue este serum de L'Oreal Revitalif. Es un serum que dice rellenador 1.5 de ácido hialurónico menos del 40% en líneas de expresión visiblemente reducidas. Yo no lo he empezado, ya les voy a decir por qué. Ah bueno, pero top, súper top, y es que ahoritica en julio está en 39.500. Y es un serum como de 70.000 normalmente, una cosa así 60.000, 69, una cosa así. Entonces está súper precio. Y el siguiente que me compré fue este, que es de Garnier. Dice Buster Serum Antimanchas 3. Ya he estado grabando pedacitos de esta reseña, porque obviamente no voy a usarlo una semana y a decirles, ay sí, no me funcionó. ¿Por qué? Pues no. La idea de este serum o serum de Garnier es aclarar, aclarar manchas. Dice que tiene alta concentración de vitamina C para piel sensible y que la vamos a ver uniforme en tres días. Vamos a ver si después de, no sé, un mes de uso, mejor dicho, déjenme yo cuadro la reseña. Ya grabé lo que pasó a los tres días, pero bueno, después les voy a hablar más de esto. Son 30 ml, dice que me da para 75 usos. Yo lo estoy usando en la mañana y en la noche, y pues ahí voy. Ok, no me dice cuánta vitamina C trae, pero bueno, no importa. Entonces la idea es que primero estoy usando este serum para después usar el de Revitalif. ¿Por qué? Pues porque quiero ver qué onda este con las manchas. Y ustedes saben que yo tengo muchas manchas. Además tengo pecas, además tengo marcas de... Acne de adolescencia, bueno, etc. Ok, además de eso, compré tres bases de uñas que son un lanzamiento de Vogue Cosméticos. Y son estas tres bases. Estas bases estaban, o están ahorita en julio, en 5 mil pesos cada una. Son nuevas. El azul es base fortalecedora con aceite de coco y aloe vera. La rosita es un rosa muy pálido, muy bebé. Dice que es para uñas escamadas con biotina. Y esta, que esta tapa es lila, dice base procrecimiento con calcio. Las usé una vez y no las he vuelto a usar. Obviamente, pues no me voy a poner todos los días base. Pero ahí voy. Las quiero disfrutar. Aparte de todo, Biguru este mes tiene... Envío gratis. Por compras superiores a 50 mil pesos. Entonces era muy fácil llegar a los 50 mil con la compra de esos serums. Y cualquier serum costaba 39.500. ¿Sí? O 36.100. Ay. A mí siempre se me olvidan los precios. Entonces por aquí en pantalla les va a estar saliendo el precio real de lo que la marca tenía. Bueno, hay otra cosa que no les dije y es que compré también en Farmatodo esta crema de neutrógena. Es una crema de día. Y ustedes si siguen mi canal de mucho tiempo atrás saben que yo usaba, era la de Nivea. Pues no usaba. Uso normalmente la de Nivea. Solo que en el momento en el que iba a comprar esta de neutrógena estaba en descuento. Les voy a poner cuánto. Creo que normalmente es como de 60 y me costó 49 o 40.900. Una cosa así. Entonces ya tenía el ojo puesto desde hace muchos meses en querer comprarme esta azul de neutrógena y dije como, bueno, voy a probar por esta vez. Voy a probar. También estoy preparando la reseña de esto con relación a lo de la compra en el D1. Pues bueno, es esta crema que de verdad, de verdad es como muy hidratante o humectante a mi piel. Yo diría que más humectante a mi piel. Tiene un aroma fenomenal como a bebé y a muchas mujeres nos gusta ese aroma y el aroma perdura. O sea, pasan las horas y tu piel sigue expidiendo el olor. Quizás no lo sientas tú pero lo siente el resto de la gente que está al lado. Ok, y empecemos con las compras de Amazon. ¿Y ustedes no crean que me volví loca? No. Resulta que en Colombia los protectores solares son súper costosos y estoy cansada de buscar promociones cada vez que quiero comprarme un protector solar bueno. De paso te digo que no volví a encontrar mi protector solar, el de Z-PIL, en promoción. Entonces, menos. O sea, complicado. Así que, pues viendo muchas reseñas dije como hay mucha gente que habla de que en Estados Unidos los protectores solares son económicos me puse a mirar y sí, señores. Así que dije, ok, pues entonces si tengo que pedir protectores solares por Amazon me va a salir más económico pues entonces hagámoslo así porque ¿qué más hago? Entonces, eso fue lo que hice. Pedí dos protectores solares de estos de neutrógena porque el de Z-PIL aunque lo encontré no decía que fuera en gel y yo quería que fuera gel. Este tampoco es en gel. Pero, pues me da confianza saber que neutrógena también es una marca buena dermatológicamente comprobada que lleva mucho tiempo en el mercado y leí reseñas y decía que no quedaba la piel grasa ni que era un fantasma y todo eso. Entonces, me pareció súper chévere. En la caja de información les voy a estar dejando los links a los productos que compré de Amazon únicamente de Amazon pero también van a encontrar el link para que vayan al catálogo de Biguru en caso de que quieran hacer la compra. Ok. También compré este estuche ah bueno, es que no sabía o sea, a pesar de que compré dos protectores solares de neutrógena no alcanzaba el tope mínimo para que me trajeran el paquete sin costo de envío y resulta que el tope mínimo es de 35 dólares entonces no alcanzaba y yo espero que más pongo en ese carrito que más pongo no estoy en plan de gastar dinero pero bueno entonces me acordé que yo necesitaba estos estos cepillos de dientes los cepillos de dientes son de la marca Cura Prox 54.60 es el código no sé si ustedes los conozcan mi odontóloga me los recomendó son excelentes y bueno nada venía un estuche de tres por mucho menos de lo que cuesta aquí en Colombia o sí, sí, sí por mucho menos de lo que cuesta en Colombia lo que pasa es que miren normalmente yo este lo compro en Farmatodo y en Farmatodo cuesta como 27 mil pesos uno solo entonces pues obviamente tú te pones a pensar 27 mil pesos un cepillo que tienes que cambiar cada tres meses o cada cuatro es demasiado gasto para tan poquito tiempo y pues sí realmente vale la pena usar este cepillo me gustó bastante pero bueno entonces lo que hice fue pedirlos allí también pedí algo que les voy a dejar por aquí la foto porque ya se lo entregué a mi mamá era para ella y es un montonón creo que son 50 cepillos interdentales son unos mejor dicho ahí les voy a dejar la imagen ya son para limpiar como entre dientes o cuando tienes aparatos no sé si ustedes vieron el video donde yo mostré que me ponían el aparato de abajo bueno yo tengo un aparato un retenedor fijo en la parte de abajo por dentro y esos cepillitos son ideales para limpiar todo eso bueno no me acuerdo si les dije que este traía tres solo que le di uno a mi mamá para que ella lo pruebe y ya y bueno pues esas fueron mis compras más prontas y más significativas tengo ganas de hacerles un video de compras que hago de la tienda de uno porque antes no decía mercado en de uno pero fui a ver cosas y habían muchas cosas que me servían de mercado entonces también que no los hacía antes porque no tenía un de uno tan cerca ahora pusieron un de uno mucho más cerca y puedo ir las veces que yo quiera entonces si quieren que les muestre que compro en el de uno déjenme saber y yo hago un video ya directamente digamos en la tienda mostrándoles que es lo que estoy comprando así como como que me sirve dentro de la canasta familiar y ya quiero decirles algo a las personas que están interesadas en comprar del catálogo de Biguru con mi código con mi link digámoslo así vas a acceder a las promociones con mi link con otros no sé no estoy segura no meto las manos al fuego no mentira tú puedes acceder al link a las promociones con el link de cualquier gurú ¿me entiendes? entonces pero a lo que voy es si tú tienes problema con tu paquete de Biguru pero compraste con mi link entonces tú me escribes por Instagram o a mi correo de Gmail del canal claumelocotón arroba gmail.com título Biguru urgente o alguna cosa así que me diga a mí como ábrelo ya si tienes problema con eso háblame escríbeme no te quedes con la idea de que todo fue un engaño porque yo te puedo ayudar yo puedo hablar con la marca puedo ser intermediario y también te puedo dar el número de la mesa de ayuda donde te van a ayudar valga la redundancia con todo lo que se presente con relación a tu pedido si no es que mi plata no vale que aquí me tumbaron que no espero que este video no haya quedado tan largo espero que les haya gustado cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo video gracias por estar aquí y gracias por haber puesto ese like antes de llegar hasta el final de este video muchas gracias por favor si quieres compartirlo con tus amigos amigas que se shop alguien que le gusten las compras compártelo me ayudas muchísimo cuídense mucho que Dios les bendiga y nos estamos viendo en un próximo video chao y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video